Música Precisamente donde vamos a ir esta noche, en ese lugar. Si el inicio de la minería, importante desde el gran desarrollo que ha llegado hasta nuestros días, se dio justo en este filón y en el lugar donde estamos. Y también una curiosidad que luego veremos, que vaya más poderosamente a la estación. Como el objetivo era, no es que les cuente la historia, sino que empezamos a andar, pues vamos a empezar ya esta camina. Música 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 la cruz iba por la planta 11 décima 11 y se encontra que ya estaba explotada había llegado a la zona de límite de su concesión y los otros eran más listos dijeron yo no voy a parar aquí si tengo bastante plomo y entonces lo que hizo fue ozo bancho se metió dentro de la propiedad de la cruz y le robó parte de la mina la cruz y le robó parte de la mina la cruz y le robó parte de la mina